Salve, salve ¿sabes qué es eso? ¿qué es? ah, una cámara, mirá una cámara de... ah, sí, mirá esa está muy buena sí o no, mirá, los dedos ahí, mirá, la botella, mirá, la botella la botella, ahí, mirá sí 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 mira, está muy bonita está bien vea, aquí está diámonos a la muchacha, mirá, ahí yo tome otra ¿qué no fue? es que la toma excuse, sorry aquí en Chepard Gracias.